Buenos días a todos y a todas ¿Qué tal? Bueno, llegó el gran día Ya nos vamos de vacaciones, ya llegó el día Son las 9 de la mañana, mirad ¿No es eso? Los niños yo los tengo aquí ¿Listos los dos? Hola ¿Qué tal? ¿Qué día es hoy? ¿Qué pasa hoy? Oye, no me contestas, lo amén de la tele ¡Chicos! ¿Qué pasa hoy? ¿Tú vas a pichina? ¿Tú vas a pichina? Sí Vale Sí, a la playa Pues nada, chicas y chicas, que nos vamos a la playa Cuatro días Y ya está Lo que hay Así que yo voy a arreglarme Ellos los tengo ya arreglados Parto yo Estoy todavía con el pijama José le está preparando el desayuno a los dos Y ahora me tocaré yo también un cacelillo Para irme y no irme con el tomo vacío Así que voy a arreglarme rápido Que si no, no se vuelve a los dos sin nosotros ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Hasta, Carlitos! Bueno, pues estamos listos Ahí está Una maleta Y la otra chiquitita con cosas de comer Para tener allí en el apartamento Ya está todo cerrado Ya está Todo cerrado Mi niña está lista ¡Hola! Mi chico también ¡Tambi, tambi! ¡Hala! Esto que es lo que llevamos ¿Eh? Ya que llevamos la ropa de todos ¡Hola! Y yo Voy así Con mi camiseta esta cómoda Fresquita Bueno Este es mi outfit de viaje Súper cómodo Súper ligero Súper fresquito Y súper grande Para que no me moleste la ropa Y yo esté Agustico ¿Eh? Mis pantalones Esto así que me gustan mucho Esto Y hasta mi bolsa Que lo llevo cargado de acoso También por si acaso Por el camino Y nada Y ahí voy Ahí está papi ¡Hola! ¡Hola! ¿Papá, no? No, yo no voy Sí En el auto no, en taxi En el auto no Y bueno Que nos vemos Allí Vámonos Venga ¿Quién se viene? Vámonos En la cena nos vemos ¡Toma! ¡Ve! ¡Papá! ¡Hola! ¿Mirás tú y yo? Sí, muy bien ¿Tú no vas a dar tu cinturón? ¿Eh? Tu cinturón ¿Eh? ¿Qué es el cinturón, tata? ¡Tata! ¡Hola! ¿Qué es el cinturón? ¿Cómo que en el cinturón? ¿Qué es el cinturón, tata? ¿S treadmill? ¡Suscríbete al canal! 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 4 de 2016. Ah, para el año que viene. Mira, mira. Anda, otro. 4 de 2016. Ya tenemos para comer. ¿Y el casario? Sí. A ver. Que yo lo he puesto ahí. Ligurífico. Ah, qué fresquito. Congelador. Agujo abierto. Agujo abierto. Utensilio. Vacío. Vacío. Mira, más pinzas. Más pinzas y trapos. Y aquí una... El cubo de la basura. Para fregar los platos. Mira, aquí toda la vajilla. Hay una cafetería más grande. Muchos vasos. La bañera. ¿Y? La bañera es azul. Vamos. Ahí está la lavadora. Anda, eh. Mira qué bien. Lavadora. La bañera. ¡Ay, la bañera con espejo! Anda, para que te estés viendo. Mira tú. Qué guay. Qué bonita. Mira, ya ha visto el cubo de un niño. Ah, estupendo. Sí. Con vista al mar. No, no la ves. Está muy alto. Qué chula. Pasa que tiene una profundidad que te queda ahí en medio. Baja para abajo. ¿Qué haces? Y raca. Para abajo del todo. Claro, el cubo está muy mal, eh. La camita de los niños. La manta. Masaba en almohada. La ventanita. Bueno, nos vamos a comer. El otro, según el del otro año era allí. Sí. Era aquella. ¿Era igual? ¿Es que son iguales? Sí. Son iguales, eh. También a los de... A sus uichas. A los chicos. ¿Qué pelo? Debo reírse al pelo. Mira, debo reírse al pelo. Es que yo vengo a la playa y debo reírse al pelo. Uf, tengo cuernos. Mira, parezco un búfalo. ¿Y yo? Es que parezco un búfalo. Yo no. Los pelos que tengo. Parezco un búfalo. Para que me crezcan. Bueno, papi, ya estamos aquí. ¿Y aquí, alto? ¿Estás aquí? Qué calor. Estamos... Estamos a 39 grados aquí. Y... 39 grados y en la playa, que ella manda. Pero bueno, estamos. El ascenso de vos, que es el de nuestra casa. Sí, igual, igual. Mira. No, no. Tiene 11 plantas. No vale el actor, sigue. 11 plantas. Vamos, mira, ¿qué vas a? Está llenando la puerta. Está llenando. Bueno. Mira la vista desde la entrada del edificio. Qué bonito. Qué gracioso. Hola. Vámonos a comer. Que son las... 3 y media de la tarde. Jesús. A ver si no quieren dar de comer. Sí, lleve razón. Porque hasta ahora ya mucha gente ya no hace de comer en ningún lado. Hola. Hola. Qué guapa. Mira, papá, qué gracioso. A ver qué le pasa a papi en la cabeza. Papi, míralo, tómalo. No puedo. Para usted decirlo. Qué flamenca. Qué hawaiano. Le cuento una ruta, una ruta de pacífico. Esa, yo le llamo pacífico. Pacífico. La cola del pacífico. Sí. Sí. Bueno. Estamos aquí con los tintos de verano. Hay mucho calor. Bueno, pues ya estamos en el apartamento. Hemos guardado toda la ropa. Estamos todos fresquitos. Yo me he puesto estas batillas así. Ellos están en calzoncillos, en braquitas. Por eso no lo enseño. No lo enseño porque es que están en cuarititi. Están en paño menor. Y bueno, ya José ha puesto la tele. He puesto a cargar mi móvil. Me he puesto a cargar el móvil. Y nada, ahí estamos. ¿Ven? Ando a la piscina también. Ando a la piscinica ahí. Y ya me voy a sentar un ratito. Que tengo mucho calor. Mucho, mucho calor. Me voy a sentar afuera. Mira, me voy a sentar dentro. No, me voy a sentar afuera. Aquí a la fresca. Ah, qué bonito. Mira aquello. Están por allí, a lo lejos. Mira, mira. Mira, si quieres, mira. Bueno, pues aquí estoy. Y ya se me ha rizado el pelo. Mirad, ya tengo el pelo horrorosamente. Estoy aquí a la... A la... A la vera de la mar. A la vera de la mar, eh. Mira, mira. Ah, qué picado. Qué calor más grande. Con 39 grados aquí en la playa. Pues ya me encantáis cómo estarán allí en grana. Los 40 y algo no se los quitan así. Es fresquito que ha salido en el séptimo. Estamos en una séptima planta. Y esto es gloria bendita.